Muy buenas aquí GamerzaLosBandos, estamos en Need for Speed, vamos a intentar iniciar la carrera, así que venga, vamos allá, maldita sea. Vale, pues teóricamente es un derrape, vamos a competir contra gente online. El evento empieza en breves. Vale, estupendo, empieza ya. 35.000 puntos, es bastante la verdad. Pero bueno, yo creo que vamos a poder conseguirlo bien. He practicado un poquillo, mientras no mirabais. Ahora ya derrapo un poco mejor, con el mando la verdad es que se controla mucho mejor. Madre mía, me lo como. Con el mando la verdad es que se controla mucho mejor todo el tema de... De derrapes. Madre mía, ahí me he colado. Este tío me lleva siguiendo un buen rato, eh. Me ha echado una carrera y todo. Madre mía, ahora me ha salido bien. Nada me ha salido bien. Madre mía, la policía. Señor policía, yo no he hecho nada. Yo no estoy haciendo carreras ilegales ni nada por el estilo. Vale, éxito. Nuevo récord personal. Estupendo. Vale, teóricamente estoy jugando online. No algo así, creo. Vale, he llevado nuevas cosas al garaje. ¿Otra vez? Pues venga, vamos para allá. Está aquí al ladito, así que estupendo. Vale, vamos a hacer esta carrera y luego nos vamos al... Después nos vamos a la tienda de mecánica que he conseguido. Vale. Venga, vamos a hacer esto bien. Venga, y dale, y dale todo. Pues si está la que acabo de hacer ahora mismo. Lo que sí que veo es que para hacer los derrapes tienes que ir muy revolucionado. Porque si no... Si no el coche no... No, no, no rinde el coche. Si no vas... Si no vas revolucionado no te hace bien el derrape. Es lo que veo yo aquí, ¿eh? Vale, bien. Madre mía, el interior que te has llevado, compañero. Vale, bien, bien. Ya le empiezo a pillar el truquillo a... A todo el tema de los derrapes. La verdad es que el juego... Madre mía. Por hablar. Eso me pasa por hablar. Por boca chancla. El juego me está gustando mucho. La verdad es que... Le estoy... Le estoy pegando bastantes horas. Lo que no me acaba de gustar de él es que todo sea de noche. Es algo que... Que no me... No sé. Echo de menos el día. Esto me hace menos el día. Pues ya está. Ya hemos completado la prueba. Estupendo. Vamos a intentar escapar de la policía ahora. Eh, tío. Voy a intentar pasar desapercibido un tiempo. Creo que iré al baraje o algo así. La poli no deja de darme la brasa. Nos vemos. Vale. Estupendo. A ver qué vamos a hacer ahora. Lo que podemos hacer ahora es irnos... Mira, aquí hay un spring. ¿Qué es esto? Vamos para allá. Vámonos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver qué es lo que nos da esto. Dando turbo. Compite hasta llegar a la meta. Pues venga, vamos para allá. Maldita sea. Madre mía, me persigue la palma. Vale, pues bueno. Vamos tranquilamente aquí del chill. Bueno, pues la verdad es que el juego en sí está muy bien. Por lo que cuesta, yo pago lo que vale. Es decir, yo firmo para que lo compréis. Si os gustan los coches y tal, la verdad es que el juego me está gustando mucho. Pero bueno, tiene sus más y sus menos, eh. Como todos los juegos así del estilo de conducción. Need for Speed, Tuneos y todas esas historias. El sistema de marchas está bastante mal hecho. Y el sistema de los derrapes, tío... No sé, es como que... No está del todo perfeccionado. No sé si... No sé cómo explicarlo. ¡Yepa, que me cuelo! Estupendo. Estupendo. Una carrera fácil. Easy peasy. Easy peasy. Lemon squeezy. Lo que molaría es, por ejemplo... Poder subir o bajar la dificultad de este juego. En todos los Need for Speed... En ninguno se puede. Y esto es algo que... Que está bien para los Need for Speed. Que pueda subir, por ejemplo... Mira, ya hay otra carrera de estas. Ya hay otra carrera de estas aquí al lado. Pues bueno, ya que estamos, pues... Va, para allá. Oh, derrapes. Estupendo. Derrapes... La verdad es que se me dan bien. Siempre me ha gustado. Me acuerdo que... Que mi primo tenía Need for Speed al carbono. Y siempre le acababa pasando yo las pruebas de derrapes. Siempre le acababa pasando yo las pruebas de derrapes. Y la verdad es que... La verdad es que siempre se me han dado bien. En la realidad no. Porque yo no... Estas cosas con el coche solo se hacen en... En los videojuegos. Pero aquí... Aquí soy el amo y señor del derrape. Creo, si no me equivoco, que estamos compitiendo contra gente... Gente real. Gente que está en el online, vaya. Y me diréis... Muchos me diréis... Oye, ¿y por qué no bajas de marcha? ¿No ves que vas limitando? Eh, colega. Tanta poli me está complicando mucho la vida. Voy a ir a derrapar una vez más y luego lo dejo por esta noche. Vamos a quedar para hacerlo. Nos vemos, colega. Por supuesto que nos vemos. Ahora... Ahora, ahora, ahora vengo a verte. Me diréis... Muchos me diréis... Oye, pero... Pero ¿por qué no subes de marcha y esas cosas? Y os pongo la razón muy simple. Porque en este juego, cuanto más revoluciones vayas... Mejor se derrapa aquí. Sale un derrape mucho más limpio. Vale, estupendo. Primero. Muy bien, todo muy bonito. 2.000 pavos y 60.000 de puntuación final. Estupendo. Me encantan los derrapers. Me encantan. ¿Subimos de nivel? No, nos queda muy poquito. A ver, vamos a ver, Manu. ¿Dónde estás, Manu? Vamos para allá. He dicho que iría al... He dicho que iría al garaje. Pero bueno, ya pasaremos después de irla por mano. Tú, tío. Vale, chicos. Pues ya hemos llegado. Vamos a posicionarnos y vamos a iniciar la carrera. Vamos para allá. Que te pides. Pesado. Otra cosa es que son muy pesados con las notificaciones. ¿Sabes qué es lo último, Willy? A cómo ha quemado y es muy, muy guay. Las carreras de aceleración. Todos vamos a participar y tú también deberías. Es la bomba. Ahí va. Me la pegué. Madre mía. Qué derrapaco. Tú, tío. Es que me confundo de botón. Déjame pasar, pelota. Madre mía. Venga, hasta luego. Te dan puntos hasta por golpear coches, tío. Uy, 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 uy. Que me cargo el motor. Que reducido. Sin que le quería aumentar y he reducido. Madre mía, soy el puto jefe de esto, ¿eh? Madre mía. Me saco casi 15.000 puntos al segundo. Madre mía. Ah, no, por favor. Mira, meta. Estupendo. Primero. Pap, 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 pap. Nuevo récord personal. Toma ya. Hemos subido el nivel. Chico, lo estás clavando. ¿Y yo? Yo estoy echando la pota aquí. Tú sigue, tío. Y no esperes a este pobre hombre. Pobrecito el niño. Se ha hecho popó. Se hizo popó. Vale, vamos pa' casa. Pa' casa. Dale, vamos a tunelarlo un poquito más. Ha llegado un nuevo material. Ha llegado nuevas cositas. Nuevas cosas. Más cosas. Más bonitos. Todo más mejor. Hala, puedo rotarlo y todo. Pero suda, suda. No quiero confirmarlo. Vale, pues nada. Vinilos no hay nada. Guardar cambios. Ahí estamos. Vale. Hostia, puedo mirar aquí. Puedo coger diseños de otras personas. Mola. Lul, este mola mil. Mola mil. Este mola también el Alpharise este. Bueno, voy a crear yo el mío. Vale, vamos a personalizar aquí cositas. ¿Qué más? Esto mola. ¿Qué más? Este capo ya está. Vale, esto ya está puesto todo. Las llantas también. Aquí no puedo tocar nada. Faros tampoco. Venga, dale ahí. Guardabarros este también se me ha cambiado. Estupendo. Vale, esto. Este mola más que el otro. Venga, vamos a mirar... Prestaciones. Lo primero que necesito es el Nitro. Nitro, Nitro, Nitro. Sistema de Nitro. Venga, dale ahí Nitro. Uy. Vale, vamos a cambiar la suspensión también. No puedo. Negrito no se quede Amy. Vamos a comprar esto también. Neumáticos aquí de derrape, de drift. De drift. Vamos allá. ¿Qué más? Necesito frenos. Unos ahí que frenen bien. Ahí, ahí. Speed Hunters. ¿Qué más? Freno de mano. Vamos. Dale ahí algo más. Estupendo. Barras estabilizadoras aquí para todos. Venga, filtro de aire. No tengo más. Vale. Vale, esto ya está equipado. Necesito desbloquear no se quede Amy. Vale. Vale, ahora vamos a hacer las misiones de Amy. Equípalo, hombre. Equípalo. Aquí puedo comprar cosas. Estupendo. Madre mía, me estoy gastando toda la pasta. Pues me espero y me compro estos. Vale. Culatas. Aquí no hay nada. No sin. Me he quedado. Pero vamos. Arruinado. Pero totalmente arruinado. Madre mía. Nitro, ya está. Ya lo he equipado todo. Vale, pues esto es todo lo que tenemos. Lo que no sé. Es como puedo... Puedo ponerle vinilos, tío. La gente le pone vinilos. Le pone pegatinas y cosas de esas. Y yo no sé cómo hacerlo. Si alguien lo sabe, por favor. Aquí lo dije. Y en los comentarios. Si esto mola, tío. Pero no quiero coger el diseño de otro, tío. ¿Qué quieres que te diga? Guau, cómo mola. Pues, ¿sabes qué? Que al igual sí. Que al igual sí que lo cojo. A ver, espera. No salgamos del garaje. A ver qué dice este. Bueno, ¿qué piensas, Robin? No estoy segura. Es que hay muchas caras nuevas en la ciudad. No es fácil saberlo. A ver, los forajidos llevan pepinos camuflados. A la mayoría no los he visto en la calle. Solo cuando los persigue la poli. Eh, Spikey. ¿Qué tal? Hola, veréis. Quiero preparar algo como en los viejos tiempos. Ya sabéis, quedar todos en las colinas, por ejemplo. No sé, en donde sea. Yo no puedo, tío. Tengo cosas que hacer. Me vuelvo al búnker. Voy a encargarme de unas movidas. Ah, yo tampoco, Spike. Tengo planes. Vale, como queráis. Bueno. Hasta luego. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, chicos. Pues antes de despedir el vídeo. Echamos una carrerita. Para probar el cochecito nuevo. A ver cómo se ve. Así que venga, vamos allá. Maldita sea Spring Cramey. A ver si desbloqueamos ya todas las partes que nos quedan. Y ya despedimos el vídeo. Madre mía, Drift Passion. No me van a pillar, pero vamos. Vamos para allá. Vale. Ya está. Hemos escapado de la policía. Easy peasy. La verdad es que este coche para hacer derrapes va muy, muy bien. Vale. Vale, estupendo. La verdad es que lo he preparado muy, muy bien para hacer derrapes este coche. Así que va a venir perfecto a la hora de hacer todo el tema de Drift y todo eso. Ahí va, me la pegué. Vale, pues las pruebas de Spring lo que veo es que son bastante fáciles, la verdad. Me están resultando bastante fáciles, la verdad. Al igual es el coche que llevo, pero siempre me dejan como una especie de pequeña ventaja. No sé si os habéis dado cuenta. Vale. Pues estupendo. Ya llegamos. Vamos por el punto de control 21 de 22, así que ya llegamos. La verdad es que es bastante fácil conseguir... Meta. La verdad es que es bastante fácil en este juego conseguir dinero. Pones contradirección, una línea recta con muchos kilómetros y vengas y tiras para adelante. Y haces algunos derrapes y tal y te dan bastante reputación. Así que el dinero es algo que en este juego fluctúa. Estupendo, tengo nuevos kits en la tienda. Y hemos subido una fotico. Vale, pues... Bueno chicos, yo lo voy a dejar por aquí. Tengo cosas por hacer. Vamos a contestar... La llamada de Amy. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. La siguiente prueba va a ser esta. Vamos a acabar la del tuneado y luego vamos a hacer la de Robin del equipo. Y vamos a hacer la de Manu de estilo. Así que nada chicos, yo espero que se les esté gustando. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Adiós.